¿Quiénes son los cuatro refuerzos que van a entrar al Exatron México, titanes contra héroes? En este video te lo voy a decir con lujo de detalles y antes te quiero pedir de favor que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que estés enterado de todas las noticias. Ahora sí, pasemos a la información del día de hoy, proporcionado por la reina de los spoilers. Sinceramente me iba a esperar a hacer este video porque está la liguilla mexicana y yo soy fanático del fútbol, pero le cambié de canal y vi el avance. Me llamó bastante la atención que por fin van a entrar refuerzos al Exatron y sé que muchos de ustedes desean saber de quién se trata. Empecemos hablando de los refuerzos azules. El hombre que estaría llegando para los azules es Dan Noyola, participante de la segunda temporada. Un participante que tal vez no destacó tanto, destacaba más Javi Márquez y Yusef, pero tenía grandes cualidades. A mi gusto era mejor Javi Márquez, pero ya fue eliminado y Dan Noyola su cualidad es la rapidez. Así que si practicó el tiro creo que puede ser un gran adversario para los rojos. Ahora hablemos de la chica azul. Se trata de Samara Alcalá, jugadora de las chivas. Entra al equipo de los azules. Y aquí pues ella no conocemos sus habilidades porque nunca había estado en un Exatron. Ella entra como refuerzo azul. Pues recuerden que en esta temporada los azules están recibiendo a nuevos participantes que nunca habían estado en otras temporadas. Y ha sido el formato. Este ha sido el formato y por eso los azules han tardado en adaptarse al Exatron por refuerzos que tal vez no están muy experimentados. Aunque Samara Alcalá suena muy prometedora. Los que son jugadores de fútbol suelen destacar en el Exatron. Les puedo dar muchos ejemplos. El ejemplo más claro es Pato Araujo. También les puedo dar ejemplos de Exatron Estados Unidos donde ya ha habido un campeón futbolista que fue el Benao Medina. Campeón de la tercera temporada de Exatron Estados Unidos. Y Norma Palafox que llegó como finalista. Así que los futbolistas siempre suelen destacar. Ahora hablemos de los participantes del equipo de los rojos que estarían entrando como refuerzos. El hombre que estaría entrando para los rojos es Mariano Razo. Aquí hay que recordar algo muy importante. Y es que pese a que son parte ya del equipo de los rojos. Él tendría inmunidad. Por lo tanto si van los rojos al juego de eliminación el día domingo. Pues Mariano Razo se estaría salvando automáticamente por su inmunidad. Porque acaba de entrar. Su participación en la segunda temporada fue regular. Fue eliminado que yo recuerde por Aristeo Cáceres. Y fue una eliminación bastante triste. Ambos eran muy buenos amigos. Y lamentablemente pues eran las primeras semanas para los dos. Solamente uno podía quedarse. Y Aristeo terminó ganando. No tuvo mucho tiempo de adaptación. Pero la gente le tomó mucho cariño. La gente tenía mucha fe en él. Pero fue eliminado rápidamente. Y por último tenemos como refuerzo mujer de los rojos a Yasmín Hernández. Pero a mi gusto los refuerzos azules tienen más experiencia en el caso de Adán Oyola. Recuerdo que llegó a la semana final. Y la chica, la jugadora de las chivas, Samara Alcalá. Tiene expectativas altas por el simple hecho de ser futbolista profesional. Recuerden los entrenamientos que lleva un futbolista profesional. Tienen muchas exigencias. Tienen que cuidar muy bien su dieta. Y suelen destacar en la rapidez y en el control de los nervios para el tiro final. Y aquí les va un adelanto especial. Un comunicado que hizo la reina de los spoilers. Hablando sobre los refuerzos. Ya hace algunos días habló sobre ellos. Y dice que los que mejor se han adaptado son los refuerzos azules. Aportando demasiado para su equipo. Mientras que los rojos aún no han demostrado buenas cualidades. Así que se espera que los azules tengan mejores refuerzos. Y a partir de ahora puedan tener mejor adaptación. Y conseguir victorias importantes. ¿Qué opinan al respecto amigos y amigas? ¿Qué opinan de los refuerzos? Ya estos son casi 100% confirmados. Se los puedo confirmar casi al 100%. Pero pues no es 100% hasta que salga en televisión. Pueden cambiar todo de último momento. O la reina de los spoilers puede trolear. Pero yo pienso que es información ya casi 100% confirmada. ¿Y ustedes qué opinan? Quiero saber tus opiniones. Si estos son los refuerzos. ¿Qué opinas de ellos? ¿Qué expectativas tienes? Y de momento ha sido toda de mi parte. Antes quiero hablar un poco sobre el capítulo más reciente. Podemos ver un equipo de los rojos que están muy bien adaptados. Pero pues van a llegar los refuerzos. Han cambiado una que otra regla para que los rojos no tengan tanta ventaja. Y por eso se dice que estarían perdiendo el juego de salvación el día domingo. Y esto quiere decir que se estaría yendo un hombre del equipo de los rojos. Y como ya lo dije Mariano Razo tiene inmunidad. Así que se va a ir un hombre de los rojos bastante querido. Mati Álvarez va a llorar bastante. Alerta spoiler. A continuación te voy a decir de quién se trata. Y se trata de Mau Wow. Es el que se dice que se va el día domingo. ¿Qué opinan al respecto? Y bien. De momento ha sido todo de mi parte. Recuerden que mañana. Mañana jueves 3 de diciembre se estaría jugando la fortaleza. Y estarían integrándose cuatro nuevos integrantes. Un hombre y una mujer para cada equipo. Y ya se los dije quiénes son. Por eso te pido de favor que me digas cuáles son tus expectativas de ellos. También te pido de favor que te suscribas al canal. Y actives la campanita de notificaciones. Y de momento ha sido todo de mi parte. A continuación algunas imágenes de Hexatron México. Titanes contra héroes. Dime en los comentarios qué equipo apoyas. A los rojos o a los azules. Y cuál es tu participante favorito. Yo me despido. Por tu atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!